Bajo los rayos de un incesante sol y con una temperatura que superaba los 40 grados centígrados, maestros de diferentes municipios de Tamaulipas permanecieron en el plantón permanente frente a la Secretaría de Educación. Toldos, sombrillas, puestos ambulantes y fachadas de edificios y tiendas comerciales sirvieron de refugio para los más de mil maestros que desde las 7 de la mañana comenzaron a llegar de diferentes municipios después de decidir suspender clases como manera de presión. Pero no todo era sol, calor y sudor. La música de Luis Miguel próximamente en los escenarios de nuestro país levantaba los ánimos de los presentes mientras que otros decidían entonar sus propios himnos. La música de Luis Miguel próximamente en los escenarios de nuestros ciudadanos Estaremos en pie de la dulce línea Un día de las que corremos que siempre hacía de creer La música de Luis Miguel próximamente en los escenarios de nuestro país levantaba las restantes Al exterior de la Secretaría de Educación, donde se esperaba la llegada del líder sindical para emitir su pronunciamiento, profesores compartían alimentos para mitigar el hambre y aguantar las horas de espera, aunque como buenos maestros tenían que poner el ejemplo y recoger su basura. Vendedores de aguas, frutas y raspados hicieron su agosto, pues las altas temperaturas y las horas de espera generaron un incremento en sus ventas. Lo mismo que las tiendas de autoservicio que reportaron largas filas durante todo el día. Para Telediario, Denise Romero. ¡Cuánto!